Hola amigos, bienvenido a más un video tutorial sobre desarrollo web En este video tutorial vamos a aprender como crear botones de alerta de diferentes colores, que al pasar el cursor encima te da un bonito efecto Así que estos botones de alerta los podemos crear desde HTML y CSS puro, sin necesidad de una librería, así que comenzamos En este caso yo tengo un documento HTML básico, con un ojo estilo vacío, en lo cual lo vamos a vincular y voy a abrir OpenLiveServer para ver el tiempo real, el código que se está escribiendo Bien, una vez abierto el OpenLiveServer, aquí a la derecha vamos a ver lo que vamos escribiendo, entonces voy a ocultar el panel para ver el código más completo, bien entonces aquí voy a crear una etiqueta section, con la clase container enter, como tengo plugin m me genera el código ya, y voy a crear como 6 botones, ok botones, en este caso enlaces va a ser vamos a ver .btn item por 6 y me genera los 6 enlaces como son elementos sin línea, por eso me genera toda la zona de línea vamos a darle un enter a cada uno enter se lo pone como nombre botón botón 1, botón 2, hasta el 6 bien, entonces hay botones de alerta en los cuales son de color azul que indica un botón de color con éxito una acción éxito, botón verde también, validaciones y todo eso, rojo campos incorrectos, entonces vamos a hacer lo siguiente en este caso voy a poner las clases similares a la de bootstrap, se han trabajado con bootstrap que es en el BSS para construir o fabricar layouts y lo van a entender listo, entonces tenemos aquí tanto el padding y el border una vez dicho esto, comenzamos no, el body, usarle un color por ejemplo de background f1, un color de fondo casi blanco y tenemos la etiqueta section con la clase container entonces container entra vertical y horizontalmente con la forma antigua ok supongo position absolute top 50 top 100 translate un 50% coma un 50% bien, y lo tenemos entrado aquí en este lado bien, dicho esto entonces vamos a darle algo entonces voy a darle acuérdense que los enlaces tienen la clase btn todo tiene la clase btn y aparte una clase diferente que significa para ver el color ok para que te lo he subrayado en la parte de botones ya, entonces voy a ponerlo aquí un tamaño de fuente font size 20 píxeles también vamos a ponerle un padding de 14 píxeles de 14 píxeles todavía no tiene color de fondo pero para que se asemeje entonces una fuente de sans series ok un margin para no estar tan pegado 5 píxeles ahorita no vemos porque no tiene color de fondo pero si vamos a hacer texto y un much shadow en esta ocasión tenemos 2 píxeles 2 píxeles 5 píxeles y un rga 0,0,0 y 0.5 de opacidad install display pero toma para abajo pero yo quiero solamente que me muestre los elementos o sea un bloque que se comporta como línea entonces pongo online block perfecto dicho de esta manera x-50 para no olvidarlo ya para que esté centrado correctamente tanto vertical y horizontal bien entonces voy a darle acuérdense que esto tiene el primary suces y voy a darle sacar los colores bueno una página que yo utilizo a veces para mis proyectos es flatweekcolors.com en lo cual me da una gran variedad de paletas de colores en lo cual yo puedo elegir un color de color ¿no? son unas paletas de colores muy bonitos entonces yo estoy haciendo un color y aquí es así entonces voy a darle acá btn y un primary listo pero aquí vamos a darle un color en btn para todo un color blanco ¿entienden? entonces perfecto ahora sí ahora vamos para las siguientes clases btn suces y ya tengo los correos definidos y también para btn info si ya está btn dar ¿no? a ver entonces como yo le hago un zoom voy a ponerlo control 0 para poner su sub 100% y si yo maximizo la ventana entonces ahí tengo el efecto entonces si yo pongo un cursor encima quiero que me tenga un efecto de opacidad entonces con btn opacity entonces pongo acá btn un cd clase cover y pongo opacity 0.7 ¿no? que es lo mismo que escribir 0 es igual pero nada es más corta entonces le voy a dar una transición por ejemplo un sitio entre los elementos de 300 microsegundos ¿no? un segundo es mil microsegundos y así no y ya está y yo pongo el cursor encima ahí está el efecto entonces así de fácil y sencillo usamos así de fácil y sencillo hemos creado botones de alerta con nuestro tml css así que si te gustó este video tutorial no olvides suscribirte y comentar sin alguna duda que si hay nada más video tutoriales como esto así que chao no olvides suscribirte Kate